Menos mal que no quería decir, menos mal, es perfecta, allá, es perfecta, o sea, ya, o sea, ¿qué podíamos decir? Gracias. Joshua, yo te voy a decir una cosa, ¿ya? Escúchame, escúchame bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué te has salteado? Tú pues todo el acostado de Melisa, te vas al otro lado, ¿qué pasa? Joshua, Joshua, es Leslie, Patricio, Meli, Joshua, Joshua, lo que acabas de decir es algo hermoso, de verdad es hermoso. Que un hombre diga, de una mujer, es perfecta, a mí me parece que es lo más lindo que has dicho, te felicito, de verdad. ¿Ves? Si son amigos, no son amigos, lo que sea, pero si, eso que te parece perfecta, me parece de oro, de verdad. Cuando no piensas te sale bien el floro. Vamos a ver afuera. Un floro lindo ha sido, mamá. Vamos afuera, a ver cuántos más van a ingresar. Ya cayó la noche. ¡Uy! ¡Qué lindo se ven los exteriores de su ejerra! ¡Hermoso! Porque estamos en vivo y en directo, son las 7 de la noche con 8 minutos. ¡Qué lindo, qué lindo se ve! Y ahí estamos viendo, Mati, a tres guerreros. Ya tenemos a Leslie, ya tenemos a Patricio, ya tenemos a Melisa y ya tenemos a Joshua. Y quiero traer una guerrera. ¡Aguanta! Acabo de leer el nombre y no lo puedo creer. Yo quiero zapear, yo quiero zapear. A ver. ¿Qué tal producción, ah? Es alguien nuevo. ¡Ay, ay, ay! Trae a alguien nuevo. ¿Alguien nuevo? Alguien nuevo. Mira. A una mujer... A ver. ...que nunca haya estado en Esto es guerra. A una mujer que si está aquí es porque sabe en lo que se está metiendo. Si ella ha decidido estar acá es porque sabe en lo que se está metiendo. Esa es competencia pura. Eso es sangre, sudor y lágrimas. Eso es guerra. Así es, Johanna. Ya la vi y estoy seguro que su sola presencia va a generar muchísimos comentarios. Ella siempre quiso estar acá. ¿Es verdad eso? ¿Siempre quiso estar acá? ¿Estás contenta de estar acá? Muy contenta. ¿Pero estás preparada para estar acá? ¿Sabes lo que es esto, no? Tiene 21 añitos. Signo Aries. Ariana. Carácter. Carácter. Le encanta bailar. Y fue la ganadora de un reality de baile. En algún momento. O sea, baila bien la chica, baila bien. Baila bien la chica. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, ya. Todas se han venido bien lindas. Le encanta andar en bicicleta y patinar. A ver, hay algo que me está llamando la atención. Sí, sí, sí. Porque aquí, entonces va a chocar. Va a chocar con algunas. ¿Por qué? Porque es picona. Picona. O sea, si Nicola Porchela, la titán de las cobras, es picón. Si yo soy picona. Bueno, esta chica, Ariana, no sé cómo la vas a controlar. Ojalá, ojalá que sea Cobra, entonces. Pero, leyendo su frase, me empiezo a preocupar. Dice, un león no pierde el sueño por la opinión de las ovejas. Ha venido a demostrar quién es la verdadera reina de la manada. Qué fuerte. Uy, si es así, te vas a chocar con muchas, muchas, muchas que tienen un carácter bien fuerte acá, ¿verdad? Muy, muy, muy. Las guerreras que están aquí en Esto es Guerra no son pichiluchendas, son mujeres de carácter. Acá, quien no tiene carácter, no está. Se va. Chao. Ella, para que quede claro, es nueva, nuevecita en Esto es Guerra. Con 90, 62 y 95. Ay, Dios mío, presentamos aquí, en Esto es Guerra, a Katy García. ¡Tremenda, morena, desatada, ella! ¡Ella! ¡Que baile, Katy! ¡Que baile, que baile! ¡Que baile, que baile, que baile, que baile, que baile, que baile, que baile, Katy! ¡Vamos, Katy, vamos! ¡Bienvenida, Katy! ¡Bienvenida, Katy! ¡Ragia! ¡Bienvenida, Katy! Estoy saludando. Katy, a ver, una vueltita. Katy, ¿tú, eso es tuyo? ¿Ha crecido? Por favor. Miren cómo patea la... Es un salvaje, una bestia. Katy, por favor. Tus medidas son, ¿cuánto me dijiste? ¿Cuánto era? 90, 62, 95 Queremos verte en todo tu esplendor Pero por favor, no seas rápida Mira la prensa, ¿no? Sexy, sexy ¡Lúcete, Katy! ¡Lúcete, Katy! ¡Lanza, chichilo! Porque se viene, Katy, la morena de oro ¡La morena! ¡Está nerviosa, Katy! Nosotros sabemos que... Que la conozco que era chiquita ¿Te acuerdas que te conocíamos? Tenías 17 ¡Has crecido! ¡Creció la niña! ¡Creció! ¡Creció! ¿Por qué? ¿Sí? A ver, Katy ¿Con quién has venido, Katy? He venido con mi mamá Ahí veo a tu mamá emocionada No, pero veo a alguien que está súper emocionada por ti Yo sé que tú, Matías, también y yo sabemos que tú Que tú quisiste estar acá durante mucho tiempo Y como muchos chicos, obviamente Y es un momento muy importante para ti Estamos en vivo, estamos empezando esta temporada de verano Quiero de verdad que nos cuentes cómo ha sido Y cómo te sientes el estar acá En el programa El único reality que hay acá Bueno, en realidad Buenas noches entre todos Sí, estoy súper nerviosa Pero era algo que yo siempre he querido Estar aquí en este set Estoy emocionada y quiero agradecer a la producción Por la oportunidad que hoy me da De pertenecer a la familia de Esto es Guerra Y desde ya quiero prometerle a todos Que esté en el equipo que esté Yo me voy a poner la camiseta Y voy a ser una chica de pocas palabras Simplemente voy a demostrar Que voy a ser una súper guerrera Y de verdad, no sé Estoy súper nerviosa que hasta las palabras se me van Tranquila, Katy ¿Cómo se llama tu mami? Mi mamá se llama Janet Ahí está Janet Está emocionada, Janet ¿Estás contenta? Anda a saludar a tu mamá Anda a saludar a tu mami Que tu mami haya venido, de verdad, es lo máximo Para que le dé la suerte Y eso es para que ustedes sepan Que esto es un programa de familia Y que es lo máximo, de verdad ¿Qué tal? Acá la vamos a cuidar como oro Katy, te voy a presentar Estás guapísima Eres muy hermosa De verdad, tiene una cara preciosa Katy, te voy a presentar a Leslie Leslie es cantante Atleta Patricio También Guerrero Melissa Diosa Joshua Y te damos la súper bienvenida Y de verdad que Bienvenida Vamos con todo, Katy Quiero otra guerrera Mente si a favor Katy, quiero otra guerrera Otra guerrera ¿Ya? ¿Puedo? ¿Puedo? Me encanta, Pati Y así estamos empezando esta temporada ¡Ay! ¡Me encanta la guerrera que está acá! ¡Me encanta! Una rubia Pequeña Patricio es una rubia Sí A ver Ah, o sea Patricio escanea Y dice ¿Es o no es? Ah La conoce Hasta con capa la saca A ver No, no Olvídate Perdón, perdón ¿Ha venido con lo verdadero? No Olvídate lo que es Bueno Bueno Yo te digo, Johanna Ella Es una de las rubias Más queridas Del Perú Escuchen esto Eso sí me llama la atención Escuchen esto Dice Dice Que está soltera Al 100% Y se lo pregunto a ella Directamente ¿Está soltera Al 100%? Me parece No al 98 No Al 100% Soltera No, no, no Esa no me la creo De verdad Se ríe O está llorando Ya no sé ¿Está soltera? ¿De verdad? Porque eso es serio Está soltera Sí, está soltera Está de vuelta en su casa Y viene a quedarse Ha sido campeona con las cobras Quiere ser cobra esta temporada ¿Quiere ser cobra? Su corazón es de las cobras Una mujer aguerrida y fuerte Que no le teme a nada Ni nadie Nunca se calla El mejor cuerpo de la televisión peruana Está debajo de esa capa Y ella se llama Se llama Se llama Todos Todos La queremos Con este nombre Aquí En esta guerra Cachaca 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 No 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 Qué bella Feliz Dios mío Qué linda Qué linda Qué linda Dios mío ¿Qué te pasa? Suelta la samba ¿Vosé que está pensando? ¿Está con calor? Cachaca La música ¿Qué mucho aquí que te ponga? Eh, eh, eh Cachaca Soltera Oye Rafael En donde estés Qué pena tu vida Qué mujeres más hermosas Hay en eso de guerra Qué linda Cachacilla Tú pasa Cachaca Abajo 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 Cachaca 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 Tu Brasil Bienvenida Cachaca Vamos a dejarle A Matías Que cumpla sus sueños Abrázalo de nuevo El pobre chico Pero hay una pregunta Que me imagino Que ya la tienes En la punta de la lengua ¿Yo? No, yo quiero que Callaza modele Imagínate Ah, la quiere hacer modelar Tú vas a hacerle Por la pregunta Por favor Colócate Callaza Soltera ¿Quién es Rafael Pauya Azúcar? No me acuerdo Está sola Y vas a ponerte Más hermosa Que nunca Uno de los mejores cuerpos Guerrera además Callaza Tu braseo Y se nota Que está soltera Y se nota Que está Soltera Verena Que bueno Callaza tu Brasil Solterísima Sí, de verdad Este ¿Qué ha pasado? Yo creo que este año Es un año de definición Para mí Yo sí estoy soltera Hasta Que la persona Se ponga las pilas Y salga a decir Que sí somos novios Se puso fuerte Callaza No, lo que pasa es que Ya como que una mujer Tiene cierto límite ¿No? Y creo que Tener a Callaza Como novia No es para decir No estoy con ella No sé si estoy con ella Eh... Y poner en duda eso ¿No? Entonces Yo creo que ya tú Estás harta De esa situación Sí, de verdad Todos ya saben Que Estás enamorada Que yo estoy enamorada Y que la persona Me tiene un cariño Pero yo creo que Ya hay que dar Un paso a más de eso ¿No? Ya mucho tiempo En En Estamos No estamos Y yo creo que Para una mujer Eso es lo más lindo O sea Poder decir Que está con alguien Bueno Espero una decisión Este año Si no Ya me cansaré A otra cosa mariposa Bienvenida Callaza A tu Brasil Mira las chicas hermosas Que tienes ahí Mira Tus amigos Ahí está Lely Yo Lely Callaza Es una súper compañera Patricio Callaza Y su gran amiga Melissa Joshua Katy Te presenta Callaza Una súper guerrera De la cual hay Mucho que aprender Además Y bueno Bueno A quien le cae En el guante Que se lo chante Así que Se ponen en los pantalones Bien puestos O si no Callaza Va a cerrar esa puerta Y se acabó Siguiente Oh no 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 ¡Suscríbete al canal!